Reapertura de San Juan de Dios El pasado 22 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo público el fallo que obliga al Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud, Educación y Cultura implementar el Plan Especial de Manejo y Protección en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá Este es un fallo histórico porque después de 42 años y medio de defensa del Hospital San Juan de Dios de lucha por el Hospital San Juan de Dios, de lucha por la salud pública en Colombia Los tribunales de Cundinamarca han fallado a favor por unanimidad en su sección primera en favor de que el hospital funcione por fuera de la intermediación privada en salud que es el monopolio que en este momento está vigente en Colombia Fallo que deberá ser ejecutado entre la empresa de renovación urbana y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá dentro de los 30 días siguientes a su promulgación Esto es que tales centros atiendan Primero, la educación universitaria con el fin de llevar a cabo prácticas de los estudiantes de las universidades públicas y privadas en el área de la salud y en el desarrollo de trabajos de investigación en este campo Segundo, el desarrollo de programas de fomento de la salud y de medicina preventiva y tercero, la prestación con preferencia de servicios médicos asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención En el marco de la Ley 100, que privatizó el sistema de salud pública en Colombia fue cerrado el complejo hospitalario San Juan de Dios de Bogotá y una gran cantidad de hospitales en el país En el año 2001, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó que nunca más se le enviasen pacientes ni al Hospital de la Hortúa ni a la Caja Nacional de Previsión ni a la Clínica San Pedro Clavel produciendo no una herida, sino tres heridas mortales al cuerpo de la sociedad Desde ese momento, el monopolio de la Ley 100 que es el régimen privatizado de atención de la salud ha campeado en todo el territorio nacional Una vez fraguado el cierre del complejo hospitalario el Comité por el San Juan de Todos acompañado por un amplio grupo de activistas y organizaciones sociales de diferente orden emprendió una ardua lucha para devolver al pueblo colombiano el derecho a la salud pública de calidad Fueron tan solo 12.200 firmas que recogimos para implantar la Acción Popular en febrero 20 del año 2009 pero fueron más de 100.000 las que nosotros recogimos en jornadas intermitentes en la carrera séptima desde el año 2006 hasta la fecha donde ustedes todos nos vieron incansables en esa jornada de 5 a 7 los viernes y valió la pena y esas más de 100.000 firmas que son más de 100.000 familias declararon su convicción de la esperanza en salud en la esperanza de una construcción colectiva de salud y justicia que van cogidas de la mano Colombia es una sociedad enferma y por tanto para resolver esa enfermedad hay que partir de la justicia en salud y por tanto para resolver esa enfermedad y por tanto para resolver esa enfermedad